Dos hombres fueron ejecutados en los municipios de Tecomán y Coquimatlán, y otro resultó herido en un ataque a balazo registrado este viernes en la ciudad de Manzanillo. Poco antes de las 9 de la mañana de este viernes fue localizado un cadáver abandonado en el cruce de las calles Palma Datilera y Luis Donaldo Colosio, de la cabecera municipal de Tecomán. Según versiones preliminares, el cuerpo de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 30 años de edad, tirado sobre un charco de sangre, tenía la huella de un impacto de bala en el abdomen. Al lugar se presentaron elementos de diversas corporaciones de seguridad, así como peritos de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, y personal del Servicio Médico Forense, CEMEFO. Más tarde fue atacado a balazos un hombre en la colonia Emiliano Zapata de la cabecera municipal de Coquimatlán, sobre la calle Susana Ortiz Silva. De acuerdo con informes extraoficiales, la ejecución fue perpetrada por varios pistoleros, quienes al cumplir su objetivo se dieron a la fruta, sin que hasta ahora se haya informado sobre su posible detención. Por otra parte, en la delegación Santiago del municipio de Manzanillo se registró el intento de asesinato de un hombre, quien fue atacado a balazos en un callejón de la colonia Viveros de ese lugar, aproximadamente a las 13 horas. A ese sitio acudieron policías, quienes a bordo de una patrulla trasladaron al herido a un hospital para su atención médica, mientras que otros elementos de los cuerpos de seguridad recogieron evidencias. Más información en el blog del narco.com